Queridos amigos de La Caminera, saben que aquí somos amantes, embajadores, no entre nosotros. Empecé mal en este segmento. Todavía. Empecé mal en el segmento. Embajadores y amantes de la comedia. Y en este momento, Fer, Fran, hay un tour recorriendo la República Mexicana de los mejores que se puede comprar con dinero. Haznos el placer, por favor, mi querido Fran. Claro que sí. Están con nosotros para platicarnos más acerca de su tour Gente Sensual. Dos de las personas... ¿Persones, eh? ¡Eso! Ya salió, ya. Ya lo normalicé. Ya lo tuve que pasar. ¡Qué fue! ¡Un día histórico! ¡Eso incluyó nada! ¡Eso incluyó nada! De las personas más sensuales que conozco personalmente, valga la expresión, con nosotros, ni más ni menos que Pati Vazelis y Kike Vázquez. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Kike? ¡Qué buen segmento! Muchas gracias. Medio a medias, pero se logró. ¡Eso! ¿No se han hartado de estar juntos ahorita ya demasiado tiempo? No, porque apenas vamos dos fechas. ¡Pregúntanos en un mes! En un mes ya te voy a estar diciendo cómo está el pex. Hasta ahorita estoy feliz. La gente está más preocupada por Pati que por mí. Estoy muy, muy cómodo con eso. Si estás bien, ¿cómo sigues de tu cáncer? Entonces ya está padre, no sé, en el centro de atención. ¡Deslindar ahí! Sí, es verdad. Vaya, allá se van las preocupaciones. A ti ya no te ven con... Decías, a ti ya no te ven con lástima, nada más a la señora. A la señora que fue la osteoporosis de la señora. ¡Ay! Ay, también menopausia, señora. ¡Ya, por favor! ¿A quién se le ocurrió unir estos talentos de Ana Julia, Yeye, Pati, Vazelis, Nicho, Peñavera y Quique Vázquez? Pues mira, el proyecto empezó con Ana Julia y yo, con Chispa La Banda. Sí. Queríamos hacer una gira y bueno, originalmente habíamos subido a otros dos comediantes que queremos mucho, pero por diferentes situaciones ya no se pudo hacer esa gira y entonces dijimos quién. Y Quique y Nicho son de los invitados de Chispa La Banda que más quiere la gente. Los quiere un montón o no, y como él tiene una sección con nosotros, pues la gente dijo, llévenlos. Y entonces que dijimos, que haya inclusión, mira, pa' todos. Exacto, señor. Pa' todes, pa' todes. Pa' todes. Pa' darle gusto a Fran así, pa' todes les personas. No, si no es por gusto, tampoco. Muy bien, apenas van dos fechas, pero se vienen, bueno, por lo menos yo aquí en el pizarróncito, en el pizarrín del productor, está 6 de mayo San Luis Potosí, mi querido Fer, no sé si... Sí, mira, está 6 de mayo San Luis Potosí, también van a estar el 7 de mayo en León, Guanajuato, el 13 de mayo van a estar en Monterrey y el 27 cierran ese mes en Guadalajara. Es correcto. Ahí van a estar. ¿Cómo estás, Pedro Quique? ¿Se avienta cada quien media hora? ¿Cuánto? Nos hacemos entre 20 y media hora de show cada uno, y luego hacemos un capítulo en vivo de Shishis pa' la banda con los cuatro invitados, entonces se pone bien padrísimo, o sea, al menos las dos fechas que ya dimos en Puebla y Pachuca, muchas gracias a la banda que se lanzó, se puso bien padre porque hacemos discapítulo en vivo además, entonces la gente se descoce, o sea, cuando es drama, así, vámonos, recio, quieren chismecito, vámonos. Catarsis. O sea, son tres horas de entretenimiento y contenido de calidad, mi friend. Claro, para el público que nos escucha, que a lo mejor no está tan al tanto de la podcastósfera, ¿en qué consiste el discapítulo de Shishis pa' la banda? El discapítulo es un capítulo que tenemos una vez al mes con Quique Vásquez, que es, además, pues él es un gran... ¿Eres psicólogo? Sí, sí. Gracias. Es un gran, este, terapeuta. Eso, muy bien, eso. ¿A que no saque la cédula? Sí, es que no, la todavía no tiene, entonces. Es un pedo, es un pedo. Es chueca la cédula. Óyeme. No, este... Si ya naces chueco y ya todo está chueco. Exacto, ya. Flames una pata y eres el chupapata. Así es la gente, así es la gente, ya todo mal. Oye, si la amo patas de pollo, cuenta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué rico. Sí, se me prende. Entonces, bueno, el discapítulo. Qué rico. ¿Quién no? El discapítulo, mira yo así. El discapítulo es hablar de temas, pues, de diversos problemas con la sociedad y los cotorreamos con Quique. Quique nos da como el, este, pues, la propuesta de cómo mejorar ese tema, de qué se trata. Y Ana Julio y yo, pues, nada más agregamos pura estupidez, ¿verdad? Que es una discapítulo. Pero se fue muy bueno. Entonces, han sido muy exitosos los discapítulos. Entonces, ahora en vivo le decimos a la gente, por ejemplo, en este último se puso muy denso porque dijimos, ¿cuál es el peor pleito que han tenido con sus papás? Y una chica se paró y cállate. Sí, sí, cállate los ojos. Así, de uf. ¿Cuál fue? Un resumencito. Un resumencito. Básicamente, demandó a su papá. Así, vámonos, a tribunales. Me voy a emancipar. Sí, esto. Entonces, se puso, se puso chido. Se puso bueno el chismecito. O sea, pero esta persona estaba ahí en el público. Sí, sí, nosotros los invitamos. Y ella cuenta su historia y ustedes la platican y cotorrean. Sí, la cotorreamos. Y ella contó esta historia de que demandó a su papá. Sí, sí, sí. Entonces, se pone chido. Es la combinación de todo, drama y comedia, todo en un solo show. Vámonos. Sí, porque además es muy difícil, pero sí sacamos la carrillita, la verdad. O sea, de repente dijo. Claro, por favor, comediantes. Eso. Exacto. De repente dijo, es que mi papá me quitó el coche. Y yo, ¿cómo que el coche a tus veintitantos? Bueno, también depende de qué coche, ¿no? Estábamos muy preocupados por la marca del coche. Sí, sí, sí. No, se puso muy bueno, se puso muy bueno. Entonces, cada ciudad estamos haciendo eso. Oye, siempre nos gusta, nos gusta preguntar, bueno, a mí me gusta preguntar sobre, hay muchas personas que dicen que cada vez es más difícil hacer comedia, pero a los que nos dedicamos a hacer comedia, pues a lo mejor no lo sentimos o sí de esa forma. ¿Ustedes cómo lo han sentido? O sea, ¿sí les cuesta más cada vez hacer comedia o ni siquiera se ponen a pensarlo? Pues, bueno, personalmente creo que no. O sea, porque la cosa es, no es qué tema, es cómo lo dices. Claro. Entonces, creo que en realidad es nada más como de qué tema quiero hablar y por qué lados no me quiero ir. Y ya, o sea, no es, bueno, personalmente no es tanto problema. Tú solo te vas de un lado, Quique. ¡Óyeme! Es como el lado cómico, vaya, siempre. Ah, perdón. Exacto, muy bien. Pues, yo sí he decidido quitar algunas cosas que creo que ya no, no creo, que ya no están chidas, que ya no son correctas, pero no me he limitado en hacer comedia. O sea, sigo diciendo cosas que son muy frontales, sobre todo cuando yo hablo de hijos, cuando hablo de cáncer, porque además, pues, tengo ese permiso, ¿no? Porque, pues, sí tengo hijos, ¿no? Ay, sí, tuve cáncer. Entonces, desde ahí trato de irme desde mis cosas vivenciales y creo que eso me quita un poquito más el problema de ser un poquito más observacional, porque luego, pues, sí se me va la onda de ser mamá y digo cosas que no debo. Entonces. Sí, sí, sí. Así. Pero. Pero que te valga, mamá. No, no. Claro que me valga, a ver. No, entonces, pues, solo eso, trate de quitar algunos chistes que creo que ya no estaban como chidos y nada más. Eso es todo. Y trato de tocar temas que a mí, en lo personal, no me gustaría tocar, pero sin excluir nada. Pues, está chido. Es que, aparte, siento yo, no sé si se da la imaginación, pero cada vez la raza está invirtiendo más en reírse, pues. Sí. Más en comedia. Sí, claro. Y como dice Patty, pues, también la conversación ha ido cambiando y nosotros, pues, obviamente tenemos que cambiar nuestro material acorde a la conversación. Y supongo que nada más es cosa de estar alerta y no quedarte contando los mismos chistes de hace 10 años porque ni van a caer ni tienen sentido ahorita, ¿no? Oye, Diana, Julia, no vas a estar alerta. Es que no entiende. Ya, 6 años, 7 años con esa rutina. La vez más rutina. Pero qué ríbele. Ya, que vaya humor es los comediantes. Pero qué risa. Qué risa. No, la de risas con Diana, Julia y... No, ya cambió un chiste, te decía. Ya cambió un chiste, ya. Oye, avéntate un bumper como de Javier Poza. Ah, este, vamos a ir a un corte, pero antes me gustaría preguntarles a ustedes, mis queridos Quique y... Patty. Quique y Patty. Bueno, vamos a un corte y ahorita volvemos. ¡Eso! Regresamos. ¿Cuándo te creció el pelo? Ahí está. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Ya estamos de regreso en La Caminera por Hexa FM. Está Quique Vázquez con nosotros y Patty Vazelis de el tour de comedia Gente Sensual, que se presentan obviamente también con Anacule Yeye y Nicho Peñavera. Sí. ¿Están listos para responder todo? No. Todo. No, pero yo... ¡Prepárense! Venga, está. Ok, tenemos en nuestro poder este cofre que estoy abriendo en este preciso instante. Pueden escuchar cómo cruje la madera, cómo rechina la bisagra del capi. Pero cañón aquí adentro. Sí, chilla mucho la bisagra desde que entré. Hay mucha testosterona aquí. Sí se sintió, cómo no. Mira, hasta me está saliendo bigote ahorita. Y sudando también el bigote. Eso. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el lugar en el que has pasado tus mejores vacaciones? ¿Y con quién? Ah, bueno. Ay, pues tú. Ay, sí, embarrame. Ay, no sé. ¿Cómo no ahorita te embarro? Eso decía. Sí, claro. Mis mejores vacaciones. Ya ni me... No tengo vacaciones. No más. Creo que en Puerto Vallarta con mi familia y fue porque descubrí que los camarones embarazados no estaban embarazados. Y yo pensaba que cuando vendían camarones embarazados era un camarón con camaroncitos y no, no, era el de la vara. Entonces fue muy divertido porque yo pensaba eso y me desengañaron. Me rompieron el corazón. Yo quería comer un camarón embarazado. Ah, o sea, yo pensé que no querías porque estaban embarazados. No, no, sí quería... O sea, yo lo quería ver porque dije, ¿cómo venden camarón embarazado? Claro. ¿Cómo saben que está embarazado? ¿Le hacen una prueba o qué? Exacto, sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cesárea o cómo le hacen? Exacto, le hacen su ultrasonido. O sea, sí. Y no, resultó que no era. Si le brillan sus ojitos es que está... Si en la noche te pide un antojo raro. Mi camarón no está embarazado, ¿me lo embarazas? No, no, es que incómodo. ¿A los dos tenés que contar? Sí. Las mías fueron hace muchos años en el... Ya sabemos que fuiste a Nueva York. No, eso no fue. En el sureste mexicano. Fui a Cozumel con mis hijos, mis tres hijos que estaban súper chiquitos, y con mi esposo, y pasó de todo, de todo. O sea, mis hijos estaban ahogando a mitad de la playa. O sea, nos metimos a un arrecife y también nos estábamos ahogando. Carlos se metió a bucear, se estaba ahogando. No, no fue. No aprenden ustedes que no saben nadar. Exacto. Que no se metan al agua. Un curso de natación por correspondencia. Entonces fue muy divertido porque todas las vacaciones... Carlos rompió unos cristales, unos deslifines de cristales en una tienda ahí muy... De un parque muy famoso y pues casi dejamos ahí toda la quincena. Son de esas vacaciones que recuerdas toda la vida y te sigues cagando de risa por la anécdota, ¿no? Sí. Que fueron de Chespirito, vacaciones de Chespirito. Ah, claro. Claro, de tirarse mucho en la alberca. Que nadie pagaba la renta. Sí, sí, sí. Eso lo pagó el señor Barriga, ¿no? El señor Barriga, claro. Pagó todo este cagón. Siento que nunca se le valoró. Nunca se le valoró. Pati, Quique. ¿Qué es algo que no les guste de hacer el stand-up? Que no vaya gente a los shows. Por eso vayan a gente sensual, claro. Ay, sí, vender boletos. Sí, es bien importante, ¿verdad? Que vaya gente, ¿sí? Sí, ¿verdad? Súper. Está pidiéndolos a todos, comprens. Vayan, vayan. Es la parte difícil, pero nada más. Yo creo que la parte difícil son como los cinco minutos antes de subirte al escenario. Es lo más incómodo del mundo. O sea, son los nervios más horribles. Este, no sabes qué hacer. Empiezas a dudar de todo. Así de, güey, no sé si voy a estar tan cagado. ¿Qué tal que se me olvide? O sea, piensas en todos los peores escenarios a los cinco minutos antes de subirte. Y ya que te subes y cuentas el primer chiste y la gente ríe, ya es como, ya, se liberó toda la maldad. Pero en esos cinco minutos antes sí es lo más difícil, yo creo. ¿No te ha pasado decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Quién me manda? ¿Por qué no seguí con la taquimecanografía? Es que, es que yo no tengo ninguna carrera prometedora. Entonces, es como, puta, me meto en cualquier carrera, voy a perder, güey. Ya no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Ya. Igual, estamos perdiendo, miren. Pero mira, las risas no faltan. Las risas no faltan. No, hombre, pero aparte esos shows están ya no siempre. Vayan, eh, porque los boletos se acaban. Y aparte en esta etapa de la historia, de la comedia, el pastel está repartido en más pedazos, ¿no? Sí. Cada vez más complicado. Está variado. Pero está variadito, o sea, a veces todo está bien chido. Claro, en unos pedazos tiene fruta, en otros es como una cancha de fútbol. Esos pasteles me encantan. Me encantan. Dale sea sauce. En la cancha, güey. Sí, venga la alegría, nos hacen pasteles donde somos nosotros, según eso. Guau. Y saben culeros esos. ¿Qué? O sea, los que hacen forma de humano, así, como con su baloncito. Ah, claro. Es como foamy. Es que es, exacto. Es foamy comestible. Es puro fondant. No coman eso. No, no se coman el fondant. Fíjense, dio un giro raro esto. Estoy preocupada. Creen en la reencarnación y en quién quisieran reencarnar en caso de que mueran y vuelvan a nacer. Yo creo que lo único que se reencarna son las uñas de los pies. Pero, sí. Hay una ahorita reencarnadota. Uf, uf, sí, claro. Pero si creyera en la reencarnación, me gustaría ser un, no sé, un blusero de esos negros que la pasaban mal y morían así de algo. No, no es cierto. Me gustaría ser blusero. Me gustaría ser un guitarrista así chido. O sea, un Eric Clapton, un Slash. Gente que vivió así la época descontrolada del rock. Sí, me gustaría reencarnar en alguno de ellos. Yo la verdad no, tengo muchos problemas en creer que hay después de la muerte, pero... Y eso que has estado tan cerca. Por eso. Por eso. No más de asomarse y ya. Es que dicen que ves toda tu infancia y todo. No es cierto. Yo ya me casi me muero tres veces y no he visto nada. Entonces, no creo en eso. ¿Has visto algo en alguna de estas ocasiones en las que lamentablemente casi pierdes la vida? En el accidente de coche, que sí fue el más cañón. Ese sí, la verdad, fue... ¿A dónde ibas? A Aguascalientes. No manches, ¿neta? A tu ciudad. Sí, iba ahí justo llegando a la desviación hacia León. Ajá. Seguí derecho y un tráiler así, este, bueno, se me atravesó. Y yo aceleré y entonces gire, gire y volé por los aires así. ¿Qué? ¿Saliste, o sea, saliste volando del coche? Afortunadamente no. El cinturón de seguridad me ayudó, pero sí di muchísimas vueltas y sí como que perdí el conocimiento. Y no vi nada, pero sí pensé en que no me podía... Así ya todos llorando. Que no me podía despedir de mis perros. Ay, sí. No manches, ¿neta? ¡En los perros! Ay, sí. No les dejé la comida. No, sí pensé y dije... Uy, creo que ya hasta aquí llegué, sí lo pensé. ¿En ese segundo sí lo pensé? Sí, dije, ay, creo que aquí ya llegué, aquí ya valió, este... Ya no me despedí de nadie. Qué fuerte. Uy, qué duro. Pero bueno, si reencarna, reencarnaría en carro. Ah, no es cierto. ¿En perro, no? No, en perrito, en un jovena, ni ambírate, blanco. ¡Ah! Es que todo el mundo los quiere, voy. Muy bien, ya te adoptarías. Y nunca ves uno en la calle, ¿no? ¡No! ¡No! Esos ya nacen ahí en casas bonitas. Sí. ¿En la calle? ¿Qué es eso? O los traen en sus maletas. Sí, claro. Super nice. Venga, hay una pregunta más, Rene. Que sea buena, que valga la pena. A ver. Venga, Fran. Una que valga la pena, dice, porque todas las demás no han valido la pena. Si les regalaran una cirugía con el mejor cirujano del mundo, se cambiarían algo y de ser afirmativa la pregunta, ¿qué sería? Yo quisiera tener las piernas de Cristiano Ronaldo. Pero aquí, dice. Pero de bufanda. Pero de arete. Esa pregunta es la peor que me pudieron haber hecho. ¿Por qué? Yo me cambiaría todo. O sea, yo ahorita... Claro, yo ahorita me operaría... Mira, ahorita me operaría que la panza. Me pondría pompas. ¿Cómo? ¿Te pondrías panza? No, me pondría la panza. Me pondría pompas en la panza, dice. No, es que eso parece... O sea, me creció la panza y las nalgas se me metieron. Entonces, con las cesáreas parece que traigo unas nalgas en la panza, güey. ¿Por qué no es al revés eso? O sea, ¿por qué no me...? O sea... Ay, no. Entonces, sí me haría una lipectomía y sí me... Bueno, me arreglaría mi... Pues, mi bubi caída. La que se cayó... La que se perdió en la batalla. Sí me la pondría. Esa sí me la pondría. Ay, ¿tú te crees que tienes las nalgas mal hechas, mi fe? ¿Quién? ¿Qué? ¿Tú? ¿Yo las tengo mal hechas? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Pues, tú dices... ¡Ah! Sí, así. ¿Cómo que te sentían mal hechas? Pues, el otro día te las sentí muy... El otro día te las sentí muy caídas, dice. Agárrenlas, si quieres. Pues, levántaselas bien, cariño. Sí. Me dijo, tengo las nalgas mal hechas. No sé. Ya necesitas brasier para las nalgas, manito. Pero si quieren, si quieren, dense, eh. No, no, brase, verás, tenés ya. Eh, díganos sus redes sociales e inviten nuevamente a la raza que vaya a gente sensual. Claro que sí. Mis redes sociales estoy en arroba, soy tu pe madre, en todas las redes sociales, en todas, en todas. ¡Ah, sí! En todas. Próximamente en una que empieza con O y acaba con F. ¡Ah! Only fam. Only fam. Only fam. O sea, solo fama. Solo familia. Solo familia. Sí, sí. Solo familia. ¿Y cuál fama? ¡Ay! ¡Fama de pobre! Este... Only plans. Y vayan, por favor. Este, vamos a estar en la Ciudad de México el 4 de junio. No estaba esa fecha ahí porque apenas nos avisaron. 4 de junio. ¿Ya confirmaron? Ya, entonces todas. 4 de junio CDMX. Entonces, en todas las ciudades donde vean shows de nosotros, vayan. Por favor, vayan, vayan, vayan. Y vean Chish para la banda. Sí, señor. Por favor. Y búsquenme en redes como arrobaquiquebienparado, Quique con K y todo junto. Eso. Arrobaquiquebienparado. Me encuentran en todas las redes sociales. Ahí tienen... ¿Ahora qué te pasa, tía? Es que todo junto parecía desconocido. Óyeme. Primero que me dicen segmento, pero soy un segmento completo. No, no. Ahí encuentran toda la información de los shows, de los podcasts a donde vamos, de la gira Gente Sensual. Ahí está todo lo que quieran saber. Estén pendientes. Eso. Nosotros continuamos en la caminera por XFM. Gracias por estar aquí. Gracias, gente. ¡Que me operen! ¡Ay, sí, que me operen! ¡Ay, sí, manden dinero!